Fíjate este disco, ven, dale al play, y súbelo, yeah Conviel rap y súbelo, el volumen súbelo Coge tu nivel y súbelo, montate la instrumental, sal, alza el vuelo Cuando te apalanques y veas que te pasan por encima los tanques Prepara, curra, para el duelo, para ser primero tienes que ser bombardero Llegará el momento en que a los tanques desbanques, pero Una vez que arranques, harán que sigas, si te acto, sigas, volverás a ser un cero Atace a la mano bien fuerte a los lapiceros, bolígrafos y plumas Mis folios en blanco son los polígrafos que te dejarán en cueros Te lo cuento ya pa' que lo asumas y quiero que nunca te conformes con lo que ya has hecho Quieres el mejor y que más, dirá lo que han hecho los demás y sé más sincero Algunos te dejan por el suelo Tu nivel, súbelo, coge el rap y súbelo El volumen, súbelo, verás el cielo y súbelo Ven al cielo, súbete en mi nube y quizás verás que las de las escuelas De las estrellas a celas, es que las personas como tú protagonizan Viven del pasado y se desquician, ven lo que ha pasado y aterrizan Rizan el rizo, ven lo que cenitizo y chizo Sobra su proyecto, van directos a imitar mi hechizo Hizo la bandera de las calaveras y quiero pelea Competir es hacerlo más y mejor que quien sea Ganarás que crea que lo que crea tiene valor Y que hará agujeros en tu corazón si te golpea Desde que arriba se contempla todo con nitidez Ya lo dijo Fran de esa vez, antes de calmar la sed de volar Que como nace un pájaro en el aire no puede vivir un pez Ven al cielo y súbelo Tu nivel, súbelo Coge el rap y súbelo El volumen, súbelo El volumen, ponlo bien arriba Que se escucho gordo todo aquello que yo escriba Todo lo que grabo es porque ya pasó la criba Si va en carro va rompiendo el arma Son ganas de destrucción máxima Misal iba suelta todo lo que dentro tuve Por donde anduve el ONG plasmado en un papel Ni el todo lo que podrás ver en el Youtube Porque si Robert V sube yo con él Lo demás saltaste, todo aquello que encontraste Tíralo porque si fracasaste Y quieres ser un máster te tienes que reciclar Tienes que empezar de cero y arrojar el lastre Buscar un buen sastre, evitar el desastre Y dar la campanada con barrafadas con las que penetraste En la mente de la gente Y cada vez que te vean sabrán que saliste de la nada El volumen, súbelo Ven al cielo, súbelo Tu nivel, súbelo Coge el bravo y súbelo